los saludo en nombre de nuestra fundación y de las entidades y personas que hacemos desde hace más de dieciséis años con ustedes y ahora con una frecuencia semanal. Esas entidades son la alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, el Cruz Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. Por cierto que la Floristería Miller aquí nos ha enviado ese detalle. Un saludo especial para nuestro invitado, doctor Nicolás Figueroa Gacerrero. La actividad de hoy es la número veintiséis del año dos mil veintidós y la novena presencial. trescientos setenta en la vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del cinco a la cinco. Las próximas actividades programadas por la fundación serán también de manera presencial y son las siguientes. El viernes veintiocho de junio, además de antes no tenemos no tenemos actividad. El viernes veintinueve de junio, es decir, dentro de quince días, se presentará de manera presencial el doctor Sergio Luis Peña Granados con una gran conferencia que él ha denominado la vida y la música de Lucho Bermúdez. Entonces vamos acá a escuchar de viva voz pues muchas de las melodías interpretadas por ese gran maestro. El viernes cinco de agosto estará en nuestra plataforma el doctor Julio Mario Villamizar Sandoval, hijo de nuestro querido Mario Villamizar Suárez, socio de la fundación y recientemente con su conferencia Agustín Codazzi y su legado a la ingeniería colombiana. El viernes doce de agosto estará con nosotros la doctora Viviana Quintero Orozco, secretaria privada de la alcaldía de Cúcuta, quien nos presentará el documental No Odiarás, de la cual ella es una protagonista. les recomiendo, bueno, todas, pero esta de manera especial. El viernes veintiséis de agosto, en el marco del seminario internacional reflexiones sobre la pertinencia del sistema de educación superior de Norte de Santander, contaremos con la participación del ciudadano suizo Roland Rochenbach, quien estará en mostrando las características más importantes del sistema educativo de su país. Para información de todos, el seminario internacional ya arrancó con la actividad del primero de julio, pero siguen abiertas las inscripciones, es gratuito, tiene actividades virtuales desde Europa y otras presenciales desde la sede de la Universidad Simón Bolívar. Hasta el mes de diciembre estaremos trabajando en este seminario, con una sesión mensual y habrá certificación de asistencia. Están todos invitados, los que estén interesados, pues hablan conmigo y le mando la información correspondiente a su whatsapp o a su correo electrónico. En la tarde de hoy, 24 de agosto, tendremos el inmenso gusto de escuchar al doctor Nicolás Figueroa Garcerreros, también hijo del doctor David, socio de la fundación, muy querido por todos. Él estará al frente de su conferencia, la democracia ambiental en Colombia. Esta conferencia estará siendo transmitida por Facebook, live. Para mí estar acá, he oído hablar mucho de este espacio y bueno, hay que aprovechar la oportunidad cuando se presenta. El día de hoy quiero hablarles de un proyecto de investigación que vengo realizando hace aproximadamente tres años. Es un proyecto financiado por la Universidad del Rosario, que vengo desarrollando como profesor investigador en la facultad de jurisprudencia de dicha institución. Y es un proyecto que es difícil hasta cierto punto nombrar. Acá tengo un amigo, digamos que... bastante opuesto a la idea de una democracia. ... ... ... ... ... a lo que yo les voy a presentar a ustedes. Lo que yo les voy a presentar a ustedes es una historia. Es una historia que me contando a lo largo de un semestre de vida de los niños de España. Estas son personas que viven en territorios del país, digamos aquí, y que han afrontación directa con unas actividades económicas muy específicas y muy importantes para la economía colombiana como lo son la extracción de recursos naturales no renovables, como por ejemplo los producidos por la minería o por la explotación de hidrocarburos. Entonces claramente este es un tema muy sensible, ¿cierto? Por ejemplo, Cúcuta y Norte de Santander es una región en la cual la minería es una actividad económica bastante importante. Pensemos nada más en la arcilla, ¿cierto? O en la importancia del carbón. Son productos muy importantes para la economía de la región y que claramente favorecen el desarrollo social de la comunidad, pero no siempre, digamos, están exentos de generar una suerte de conflictos con intereses que puedan tener otras personas de la comunidad. El caso de Cúcuta y el caso del Norte de Santander no es uno que me haya tocado investigar a mí porque desde mi punto de vista de abogado, yo he estado mirando un proyecto sobre cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con estos mecanismos, pero piensen por ejemplo en el plebiscito, el plebiscito para la paz que se votó en el dos mil dieciséis, piensen en los referendos como el que hizo Álvaro Uribe en el dos mil tres, piensen ustedes en la revocatoria del mandato que se dio acá en Cúcuta hace nada más unas pocas semanas y que claramente es una institución que ha venido siendo muy mal manejada en los diferentes municipios del país, con intereses políticos que hasta cierto punto manchan el espíritu de estas instituciones que deberían de alguna manera estar puestas al servicio de una de la expresión de una voluntad más sincera de la ciudadanía y no para favorecer intereses un poco oscuros, cierto? Entonces, como abogado y como profesor en una facultad de jurisprudencia, yo me pregunté cuál era la eficacia de estos mecanismos de participación, cómo los usa la gente, para qué sirven, hasta qué punto después de la constitución del 91, la ciudadanía colombiana ha tenido la posibilidad de incidir directamente de una manera más eficaz en la toma de decisiones políticas y encontré que hay un mecanismo de participación en específico que durante un breve periodo de tiempo fue utilizado de una manera muy interesante por diferentes comunidades del país y este mecanismo es el mecanismo de la consulta popular, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero entonces el mecanismo de la consulta popular para explicarlo de una manera muy breve, es una institución que le permite a la ciudadanía, ya sea por iniciativa del alcalde o por iniciativa de la misma ciudadanía, poner a votación una decisión trascendental para la gente del municipio y estas decisiones pueden variar, digamos, la temática es bastante amplia, pero por alguna razón particular, el uso de esta institución se dio en el contexto de unos conflictos socioambientales generados por el impulso que tuvo desde el gobierno central durante, que viene teniendo, digamos, básicamente desde el 2000, la política minero energética del país, como impulso al desarrollo económico de, digamos, de nuestra sociedad, entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Básicamente, como les digo, yo les estoy contando a ustedes una historia de un grupo de la ciudadanía específico, no les voy a contar toda la historia, porque por ejemplo, no pude hablar con los funcionarios públicos, no pude hablar con los representantes de las empresas petroleras o de las empresas mineras, pero sí pude hablar con los representantes de los movimientos sociales que desde diferentes municipios del país han usado la consulta popular para prohibir o excluir la realización de actividades extractivas en los territorios de sus municipios, ¿listo? Entonces, como le venía diciendo acá a mi amigo, aunque el título habla de una democracia ambiental, lo que está en el centro es la palabra democracia y lo socioambiental viene a ser accesorio, porque, digamos, aterricé en las cuestiones socioambientales por accidente, ¿por qué razón? Porque la gente usó el mecanismo de la consulta popular de manera, digamos, paradójica, para expresarse sobre situaciones generadas por la explotación de la tierra, por la forma en la cual se está, digamos, impulsando un modelo de desarrollo económico específico desde Bogotá, que no necesariamente es muy bien recibido por las comunidades en los territorios del país. ¿Y cuál es la principal, digamos, queja que tiene la ciudadanía con el funcionamiento de esta política minero-energética? Y es que ellos dicen que las instancias de participación que se dan, por ejemplo, en los procedimientos para recibir una concesión minera, por ejemplo, para que se le otorgue un título minero a una empresa o a una persona, o los procedimientos para el licenciamiento ambiental de los proyectos de explotación minero-energética, básicamente, no son escenarios adecuados para que las comunidades sean oídas de manera eficaz menos, y que básicamente, independientemente de que esos espacios de participación se abran, son simplemente formalismos en los cuales la ciudadanía en realidad no puede incidir. Esta es la visión que me han transmitido a mí, y por esa razón, por ese cierre hasta cierto punto de las instancias de participación existentes en estos procesos de licenciamiento minero o de licenciamiento ambiental, es que la ciudadanía descubrió las consultas populares. ¿Qué hacen las consultas populares ahora sí de manera muy sencilla? Las consultas populares someten una pregunta a votación de la ciudadanía, y si la ciudadanía toma una decisión, esa decisión es vinculante. Vinculante es un término muy de abogados, pero pues básicamente significa, es obligatoria, eso significa que tanto el consejo como el alcalde, tienen que implementar la decisión tomada por la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía dice, en el municipio de Cúcuta, no queremos la realización de actividades extractivas, pues digamos, esa decisión debe ser adoptada por el consejo, y debe volverse básicamente una norma que se debe cumplir. ¿Listo? Este es el funcionamiento básico de la institución de la consulta popular. Entonces, quiero hablarles a ustedes de la historia de las consultas populares en Colombia, desde el punto de vista de lo que han hecho dentro de estos conflictos socioambientales generados por la política de extracción minera y de extracción de hidrocarburos. Este es básicamente el objetivo principal. Bueno, entonces, para eso, quisiera básicamente darle voz a las personas con las que hablé a lo largo de casi un año de mis viajes a diferentes lugares del país. Les presento en este momento a Julián Viña. Julián Viña es un geólogo, es bogotano, pero su familia es tolimense, y es una familia que durante muchas décadas se ha dedicado al cultivo de arroz, en grandes dimensiones, básicamente como una empresa agroindustrial. Es un hacendado, y Julián hace muchos años heredó la hacienda de su padre, en el municipio de Piedras, en Tolima, a las orillas del río Magdalena. Esa zona del país es una zona muy conocida por la importancia del arroz y de los cultivos del arroz, ¿cierto? Y a mediados de 2012, la comunidad de Piedras, y especialmente los hacendados arroceros del municipio de Piedras, conocieron que en el municipio de Cajamarca, también en el Tolima, se estaba generando un proyecto donde básicamente lo que se buscaba era hacer una explotación a cielo abierto, quizás de la mina de oro más importante de Latinoamérica, y por ahí decían, del mundo, que es el proyecto de la Colosa. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de esta mina, es un proyecto de Anglo Gold Ashanti, una multinacional minera muy importante. Y los arroceros de piedras, básicamente, se asustaron, como ustedes pueden ver ahí, Julián Viña nos dijo en nuestras entrevistas, a mí se me olvidó decirles alguna cosa, antes hay que darle crédito al que se lo merece, estas fotos no las tomé yo, las tomó un amigo mío, Miguel Vinograd, que me acompañó a todos estos viajes, entonces, digamos, para que lo tengan en cuenta y lo pueden buscar en redes, que tiene unos proyectos muy interesantes. Julián nos contó a nosotros que básicamente ese proyecto minero de explotación de oro que se iba a realizar en Cajamarca, iba a tener unas repercusiones muy fuertes sobre la posibilidad de seguir cultivando arroz en piedras, ¿por qué razón? Porque el tamaño de este proyecto minero iba a llevar a que en el territorio de piedras se montara una escombrera, que es básicamente un lugar donde vienen a terminar los residuos sacados de la mina más arriba en Cajamarca, ¿listo? Esto generó una gran preocupación en la gente del municipio, por ejemplo, los hacendados arroceros se preocuparon porque eso podía afectar las fuentes hídricas del municipio y el agua, ustedes saben, el agua es fundamental para los cultivos de arroz. Sin unas reservas de agua, digamos, muy importantes, esos cultivos no pueden prosperar. Entonces, y al mismo tiempo estaban preocupados por los efectos que esta escombrera podría generar en los usos del suelo, hasta el punto de que pudiera llegar a contaminar. Entonces, vean ustedes cómo hay unos intereses muy particulares, son los intereses de un grupo económico acomodado políticamente, acomodado económicamente, que tiene un emprendimiento de vieja data, pero que al mismo tiempo empiezan a encontrar que no necesariamente los beneficios que promete la explotación minero energética del país van a ser compatibles con las actividades económicas que ellos vienen realizando de manera más tradicional en los territorios, porque no son solamente ellos como hacendados quienes se benefician del cultivo del arroz, sino los campesinos que también trabajan allí y además allá a piedras llegaron entonces los estudiantes universitarios que pertenecían a diferentes movimientos ambientalistas y lo que se dio fue una constelación de actores que se juntaron para buscar alternativas para ponerle freno al desarrollo del proyecto de la Colosa. ¿Y qué hicieron? Pues básicamente ellos fueron quienes por primera vez en Colombia acudieron al mecanismo de la consulta popular. Con el apoyo del alcalde, con el apoyo del consejo, lograron, utilizando esta institución, decir no a la explotación minera y además un no que era obligatorio tanto para el gobierno nacional como para la empresa y como para las autoridades locales. Esto entonces es un primer momento, es un primer ejemplo, es el primer momento en el cual la consulta popular es utilizada para proteger el medio ambiente en el país y este ejemplo de piedras básicamente se difuminó de una manera muy rápida por el resto del territorio. Ese mismo año, en el municipio de Tauramena, en Casanare, se realizó también otra consulta popular, pero vean ustedes las diferencias en el contexto entre lo que pasó en Tauramena y lo que sucedió en piedras. Mientras que en piedras no había actividades mineras y no había empresas mineras consolidadas en el territorio, Tauramena es un municipio que durante ya muchas décadas es básicamente un municipio petrolero. No sé cuántos de ustedes conocen el campo cuciana de ecopetrol, muy famoso, muy importante, pues tiene su sede allá en Tauramena y básicamente la gran mayoría de la población en Tauramena, Casanare, ha vivido ya durante décadas de la explotación del petróleo. Por ejemplo, haciendo trabajos con ellos como soldadores, transportando o ayudando en los pozos, es un municipio que vive del petróleo y Tauramena, por lo tanto, no era un municipio que estuviera opuesto de manera radical a la explotación de los recursos del subsuelo. Lo que querían era simplemente proteger una zona específica del municipio que todavía no había sido explotada y que ecopetrol quería explotar y que ya le habían dado la licencia para hacer. Y esa era una zona que según los habitantes del municipio era crítica para mantener sanas las fuentes hídricas del municipio. Entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de lo que estaba pasando en piedras, acudieron a la figura de la consulta popular, le preguntaron a los ciudadanos del municipio si querían excluir una zona específica del territorio de la explotación petrolera y la gente en unas mayorías abrumadoras dijo que no. Cuando digo mayorías abrumadoras es 98%, 99% de la ciudadanía. Y esto es algo que se ha repetido en casi todos los municipios donde estas preguntas se someten a votación. Luis Arturo Ramírez, a quien ustedes ven acá, es un abogado de allá de Tauramena, una persona que dándose cuenta de lo que se había hecho en otros países como en Perú, en Guatemala, en Argentina y oyendo del ejemplo de lo que venía sucediendo en piedras y en otros municipios del Tolima, implementó y se puso la camiseta y sacó adelante la consulta popular con el apoyo del alcalde y de los concejales del municipio. Y por ejemplo vean ustedes a otro personaje con el que estuvimos hablando allá en Tauramena, él se llama Nelson Moreno. Nelson es un técnico de soldadura y ha sido contratista de Ecopetrol toda la vida. Entonces vean ustedes lo que yo les digo, el petróleo en un municipio como Tauramena es fundamental para permitirle a las personas ganarse la vida y ellos lo reconocen así. No hay una pelea en términos radicales con la explotación del petróleo, sino lo que se quiere es por un lado ponerle unos, ponerle ciertos límites a los territorios dentro de los cuales se puede entrar con estas actividades extractivas y al mismo tiempo como ustedes lo ven acá, Nelson está buscando alternativas para complementar el desarrollo económico de su región y como lo está haciendo Nelson, su papá tenía una finca arriba en la montaña en el pie de Monte Llanero y lo que está tratando de hacer ahorita es de montar un espacio de turismo alternativo, más cercano a la naturaleza, usando ese territorio que ya tienen y tratando de mostrar que es posible ganarse la vida con actividades económicas distintas a la explotación petrolera en el municipio. Entonces la idea, como les digo, es buscar complementos y la consulta popular se usó en Tauramena para crear esos espacios y para decir petróleo sí, pero hasta cierto punto. Entonces digamos hay una idea y es que normalmente los movimientos ambientales son señalados de una manera muy fuerte de parte de la población, ¿cierto? Porque pareciera que ellos le están metiendo el palo en la rueda a digamos a la gallina de los huevos de oro, pero pues no necesariamente es así. Vean ustedes cómo hay gente que está tratando de decir, miren, lo que nosotros queremos es que esto se haga de otra manera, se haga a un ritmo más pausado y se haga de una manera más amable con el medio ambiente. Entonces, tenemos hasta el momento dos consultas populares que se dan en el 2013, una en Piedras Tolima, otra en Tauramena, Casanare. ¿Qué pasa después de esto? Básicamente viene una reacción, porque como les vengo diciendo, la política mineroenergética es fundamental para el desarrollo económico del país. No sé cuántos de ustedes estén como familiarizados con los tecnicismos, tanto jurídicos como económicos, pero pues básicamente de la explotación de los recursos del subsuelo se generan regalías y las regalías son fondos que son distribuidos a los diferentes municipios del país y que subsidian hasta cierto punto muchos de los servicios que el Estado nos provee a nosotros, salud, educación, saneamiento básico, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente que el uso de las consultas populares disparó las alarmas en diferentes sectores del país. Piensen ustedes en el gobierno nacional, piensen ustedes también en las empresas extractivas y entonces se buscó hasta cierto punto, esto dio lugar a un gran conflicto jurídico, un conflicto jurídico que básicamente lo que decía el gobierno nacional y las empresas es que los municipios no tienen ninguna competencia para tomar decisiones sobre la explotación del subsuelo, porque eso es competencia del Estado, del gobierno nacional. La constitución dice que los recursos naturales no renovables le pertenecen al Estado y que las decisiones sobre su explotación las debe tomar el Estado y eso se entiende como gobierno nacional. Entonces, que llegue un municipio y diga, aquí en nuestro territorio ustedes no pueden entrar al subsuelo, es leído desde Bogotá y desde las empresas extractivas como una usurpación de competencias, es como no, básicamente ustedes están apropiándose de unas atribuciones que por ley ustedes no tienen, ¿listo? Y entonces se dio ese debate jurídico que sólo se vino a resolver inicialmente hasta 2016. Entonces, de 2013 a 2016 no se volvieron a dar ninguna consulta popular, no solamente porque no se había resuelto el problema jurídico, sino que, por ejemplo, la Procuraduría empezó a usar sus poderes disciplinarios para sancionar a concejales y sancionar a alcaldes que promovieran el uso de las consultas populares para oponerse a la explotación de estos recursos. Básicamente, digamos, un uso intimidatorio de las funciones disciplinarias de la Procuraduría para impedir que las personas expresaran su opinión sobre si se debía o no realizar este tipo de actividades en los territorios. Lo mismo hizo la Registraduría y el Ministerio de Hacienda. La Registraduría, como ustedes lo saben, es la encargada de organizar las elecciones, ¿cierto? Hace unas semanas acá hubo una revocatoria del mandato. ¿Quién organizó la revocatoria del mandato para que la gente pudiera ir a votar sí o no a que el alcalde continuara su periodo? La Registraduría. Lo mismo pasa entonces con las consultas populares. Es la Registraduría la que debe poner los fondos y organizar el evento electoral para que la ciudadanía exprese con su voto su decisión. Pero el argumento durante todos estos años fue, señores municipios, no tenemos recursos para financiar consultas populares. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Hacienda nos está diciendo que ellos no tienen la plata y que si ustedes quieren hacerla, tienen que sacar los recursos del propio municipio. Entonces, en este ir y venir, en el cual intervenía la Procuraduría, en el cual intervenía la Registraduría, el Ministerio de Hacienda, las consultas populares se congelaron durante dos o tres años, hasta que en el 2016 la Corte Constitucional le dio la razón a los municipios y dijo, miren, el municipio es el encargado de regular el uso del suelo y tiene también que proteger el medio ambiente en sus territorios. Por lo tanto, el municipio puede realizar consultas populares y la ciudadanía, si toma una decisión de prohibir este tipo de ejercicios, es una decisión vinculante. Y con esa decisión del 2016, básicamente explotó nuevamente el uso de las consultas populares. Eso es conocido como el boom de las consultas populares durante alrededor de dos o tres años. ¿Dónde sucedió esto? Esto sucedió principalmente en el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío. El municipio de Pijao es un municipio muy bonito, como ustedes pueden ver, digamos, está en la zona conocida por la palma de cera, que es el árbol nacional, y es una zona que hasta el momento ha logrado mantenerse ambientalmente muy saludable, porque en el territorio de Pijao todavía no han entrado las empresas mineras, y en Pijao son muy fuertes, por ejemplo, con la siembra de aguacate, con la siembra de café, y hay una, digamos, la comunidad está empeñada en mantener su vocación y su cultura tradicional como campesinos, comprometidos con ese tipo de desarrollo económico, y tenían miedo a la entrada también al desarrollo del proyecto de la colosa, que aunque se estaba dando en Tolima, en Cajamarca, también iba a impactar lo que iba a suceder allá en Pijao, Quindío. Entonces, ellos son los que llevaron el tema de la consulta popular a la Corte Constitucional, porque ellos empezaron a hacer la consulta, trataron de hacer la consulta popular desde el 2014, y por todo este debate jurídico no lo pudieron hacer, solo hasta que la Corte Constitucional les dio la razón, en 2016 pudieron realizarla, y en 2017, entonces, en Pijao, Quindío, se dijo no a la explotación de los recursos del subsuelo en su territorio. Y este es un ejemplo que, digamos, a partir de ese momento, y gracias a esa victoria jurídica, otros municipios que también venían represados en el ejercicio, en la utilización de esta institución, pudieron eventualmente hacerlo. Piensen, vean ustedes acá a Stephanie Herrera, ella es una estudiante emprendedora de 21 años, que participó en las campañas pedagógicas para promocionar la consulta popular contra la minería. Allá se organizaron marchas carnaval, se llevó, digamos, el debate público sobre la importancia del medio ambiente y sobre los efectos positivos y negativos de la minería a los colegios, en los colegios se organizaron consultas populares, digamos, informales para que los niños también pudieran expresar su opinión. Entonces, todo esto hizo parte de una movilización muy profunda de la ciudadanía, que involucró diferentes sectores, que no fue, digamos, incluso a los niños, y que, digamos, solo logró materializarse después de muchos años de batalla jurídica. Si ustedes ven acá, digamos, esto es una foto de un municipio también cercano a Pijado, que se llama, y a Cúcuta le va a sonar interesante el nombre, se llama Toche, queda en Tolima, y es uno de los municipios donde está la mayor cantidad de palmas de cera del país, pero hace todo parte, digamos, de un mismo ecosistema que la ciudadanía de Pijado estaba buscando proteger, tratando, digamos, de aislar su territorio a ciertas actividades de explotación extractiva. Ahora, como les digo, esto se difuminó, esto no fue solamente el día que Pijado en el 2017 realizó su consulta popular, esto también sucedió en Arbeláez, Cundinamarca, el mismo día. Y unos meses antes se realizó la consulta popular de Cajamarca, que es donde estaba, digamos, el proyecto principal de La Colosa. Y meses después, en la provincia de Vélez, en el departamento vecino de Santander, se realizaron también dos consultas populares en los municipios de Jesús María y de Sucre. Y yo quería contarles brevemente una anécdota, digamos, muy interesante de lo que sucedió en la provincia de Vélez, porque a diferencia de lo que vemos en los otros municipios, donde son los sectores económicos los que están impulsando la protección de su territorio, protección es una palabra cargada, la exclusión de, digamos, de ciertas actividades económicas en sus territorios, eran, por ejemplo, los arroceros, los cafeteros, los estudiantes de un ambientalismo un poco más radical. Lo que sucedió en la provincia de Vélez es un ejemplo extraño, o no necesariamente extraño, de catolicismo ambiental. ¿Por qué razón? No sé si cuántos de ustedes están familiarizados con la encíclica del Papa Francisco Laudato Si del año 2015, que es básicamente el intento de Papa Francisco de retomar las enseñanzas de San Francisco de Asís, en su, digamos, de la forma en la cual su visión de la religión y del catolicismo lo acerca de una manera muy profunda a la naturaleza, ¿cierto? La idea entonces de rescatar y proteger esa casa común que viene a ser la tierra. Ese, esa, esa, esa encíclica del Papa Francisco no pasó de separación en Colombia, y usted, acá estamos viendo entonces al padre Edgar Sánchez. El padre Edgar Sánchez nació en el municipio de Jesús María en la provincia de Vélez, y en la provincia, en, en, digamos, en los territorios cercanos a ese municipio, se estaban desarrollando unos procesos de, de licitación para explotar piedra caliza, pero la, digamos, el tamaño de la explotación iba a ser tal que la ciudadanía se asustó porque se iba a realizar en un lugar que ustedes están viendo en esa foto, que es la peña de órganos, y la peña de órganos es la fuente principal, es, digamos, es el origen de las fuentes hídricas que abastecen diferentes municipios de la provincia de Vélez. Entonces, cuando la, cuando la empresa que quería realizar este proyecto extractivo llegó al territorio, trató, digamos, de convencer al cura para que el cura le llevara el mensaje a la comunidad, y hasta cierto punto fuera el cura quien legitimara ante la comunidad la presencia de la empresa, pero pues se encontraron con un cura que básicamente se asustó y que venía ya pensando mucho en el tema, en el tema ambiental y cómo el catolicismo debía, digamos, ser mucho más activo en la protección del medio ambiente, y entonces el padre fue el que se dio a la tarea de empezar a mostrar cuáles eran los riesgos que se iban a generar con la explotación de esta peña de órganos. Entonces convenció a los curas o los párrocos de los diferentes municipios de la provincia de Vélez para movilizarse y para que llevaran el mensaje ambiental, digamos, a sus seguidores en las diferentes iglesias, y entonces de las diferentes, de las cinco o seis consultas populares que se querían realizar en la provincia de Vélez, se lograron realizar dos, y esas dos, pues digamos, claramente dijeron, fueron nos ampliamente mayoritarios en contra de la explotación. Vean ustedes, por ejemplo, Ana María Rincón, ella es una ambientalista del municipio de Vélez, estuvo muy activa, digamos, durante la época en la cual se realizaron estos procesos de consultas populares para proteger, por ejemplo, los bosques de niebla andino, que rodean los municipios en donde ellos viven. Pauder Mayorga, que fue un seminarista y que después prefirió volverse abogado en vez de cura, pero pues trabaja muy cerca con la iglesia católica allá en los municipios, y fue, digamos, fundamental porque él coordinaba las relaciones entre los diferentes municipios de la provincia, y entonces desde esa posición logró crear unos espacios para, entre todos, acudir a la consulta popular y poder, digamos, decir, queremos que este sea un territorio libre de explotación minera. Y si quieren, digamos, un ejemplo sugestivo del impacto que puede llegar a tener el catolicismo en las formas en las cuales la ciudadanía colombiana protege o piensa la relación con el medio ambiente, yo quería citarles a ustedes la frase de este señor Antonio Pineda, que también participó allá en la organización de las consultas populares, sobre todo en el municipio de Jesús María, y él nos dijo, el agua hace su recorrido a través de la roca como la sangre a través de nuestro cuerpo, de las venas y las arterias. Es una visión bastante profunda, digamos, de comparar el agua con la sangre, ¿no? Y, digamos, fue fundamental su relación con el cura Sánchez, y lo que ellos quisieron hacer fue poner una imagen de la virgen en la peña de órganos para que ese monumento religioso fuera visto como básicamente una imposibilidad a la empresa para entrar eventualmente a explotar. Digamos, la idea era conquistar el territorio a través de una figura religiosa que adquiere el respeto de la población y de esa manera, digamos, llevar a que la empresa piense dos veces antes de entrar a explotar la peña de órganos. Y nos dice, se realizaron rosarios ecológicos pidiéndole a Dios por la defensa de la peña, por la defensa de nuestra agua, agradeciendo y defendiendo todo este sistema. Entonces, vean ustedes cómo hacia 2017 y 2018, con el apoyo de la Corte Constitucional en una sentencia de 2016, hay un boom de las consultas populares, que se usa de manera, digamos, específica para resolver conflictos socioambientales generados por la política de desarrollo minero energético impulsado, no solamente, digamos, porque esto empezó de manera activa con el periodo del presidente Álvaro Uribe, pero se ha mantenido hasta el día de hoy, cierto, digamos, entonces tanto el gobierno Santos y el gobierno Duque han, digamos, han asumido como propia la continuación de la política, de la locomotora minero energética, como se ha dado a conocer en el país. Vean ustedes también el municipio del Peñón, acá está Ciro Andrés Guisa, Ciro es el personero municipal del municipio del Peñón, y él, digamos, como los municipios vecinos de la provincia de Vélez, también trató de organizar una consulta popular, pero el Peñón es uno de los ejemplos en los cuales la Procuraduría y la Registraduría lograron obstaculizar la realización de la consulta popular, diciendo que no había fondos para ello. Vean ustedes, por ejemplo, cómo se buscaba proteger, el Peñón está haciendo una apuesta para un desarrollo basado en el turismo ya desde hace muchos años, el Peñón es conocido por unas cuevas subterráneas muy bonitas, muchísimas, que tienen ahí en su territorio, y ellos usan esas cuevas como una apuesta para atraer turismo al municipio, y muchas personas están tratando de vivir con esta apuesta, digamos, de desarrollo económico. Entonces veían en la explotación minera del territorio una amenaza a esos espacios ecológicos que ellos prefieren explotar a través del turismo, pero a diferencia de lo que pasó en Jesús María y en Sucre, el municipio del Peñón es uno de los ejemplos donde la consulta popular no se pudo realizar por la reacción, la resistencia ejercida desde el mismo estado colombiano. Entonces, tenemos Jesús María, tenemos Sucre, tenemos Cajamarca, tenemos Tauramena, tenemos Cumaral en Meta también, tenemos Piedras, Arbeláez, Fusagasugá. Desde 2013 hasta 2018 se realizaron más de 10 consultas populares que fueron efectivas para decir no y para prohibir la explotación de petróleo o de minería en los municipios. Sin embargo, las cosas cambian y el derecho constitucional no queda escrito en piedra y en el 2018 una empresa que se llama Manzarobar Energy, es una multinacional que si entiendo bien es China, ellos eran los que estaban tratando de realizar un proceso de explotación petrolera en el municipio de Cumaral, Meta. Cumaral logró realizar la consulta popular también en 2017 o 2016, si mal no recuerdo, pero la empresa puso una tutela y la tutela básicamente tumbó la consulta popular y esa tutela después llegó hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional cambió su decisión anterior, cambió su jurisprudencia y dijo, miren, acá hay un choque de competencias. Por un lado los municipios están diciendo, nosotros tenemos la tarea de proteger el uso del suelo y de proteger el medio ambiente en nuestros territorios, la Constitución nos da esa función, pero al mismo tiempo el gobierno nacional está reclamando funciones contrarias y es decir, nosotros somos los únicos que podemos decidir sobre la explotación del petróleo o de los minerales y la Corte Constitucional dijo, como hay un choque de competencias, cierto, entonces la consulta popular no se puede usar porque la consulta popular implicaría darle un poder de veto a los municipios frente a las competencias que la Constitución también le asigna al gobierno nacional. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Pues básicamente, digamos, tratando de resolver ese conflicto de competencias, dijo, las consultas populares quedan prohibidas para resolver este tipo de conflictos socioambientales. Y pues, ¿cuál fue el resultado de eso? Pues básicamente que ya no existe un mecanismo de participación a través del cual la ciudadanía pueda tratar de proteger su territorio, digamos, cuando consideran que ciertas actividades económicas amenazan el medio ambiente. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo, señores Congreso, por favor, invéntense un mecanismo de participación que no tenga los problemas de la consulta popular, pero que sea también efectivo y que la gente pueda entonces participar en la toma de este tipo de decisiones, pero pues han pasado ya más de cuatro años y ¿qué hizo el Congreso? Hasta el día de hoy, digamos, esa orden que le dio la Corte Constitucional no se ha cumplido. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, básicamente, el ímpetu que tenía el movimiento ambiental, de aprovechar la institución de la consulta popular para avanzar en la consecución de sus intereses, se vio completamente frustrado. ¿Por qué? Porque ya, digamos, en términos formales, a través de la legalidad, a través de las instituciones del Estado colombiano, no es posible que haya una participación vinculante de la ciudadanía para decidir sobre este tipo de situaciones. Entonces, todo eso, digamos que la ciudadanía tiene una imaginación política bastante amplia y por eso quería hablarles a ustedes también como de esta última parte de la historia y es lo que sucedió entonces después de que la Corte Constitucional prohibió las consultas populares. Para eso nos tenemos entonces que ir al suroccidente del país, al macizo colombiano, que es donde nacen los principales ríos del país, ¿cierto? Allá nace el río Magdalena, el Cauca, el Patía, digamos eso es la principal fuente hídrica del país colombiano. Y allá en la frontera de los departamentos de Cauca y de Nariño, unos municipios que ya venían tratando de realizar consultas populares para impedir la explotación del subsuelo en sus territorios, pues se dieron cuenta que ya no lo podían hacer legalmente, ¿cierto? La Corte Constitucional les dijo hasta aquí, se acabó este juego, esto ya no se puede seguir haciendo. Entonces ellos inventaron algo que se llama las consultas populares legítimas. ¿Qué significa que sean consultas populares legítimas? Básicamente es que si el Ministerio de Hacienda y la Registraduría no les van a dar los fondos para que ellos puedan realizar una jornada electoral alrededor de ese tema, pues ellos mismos los consiguen. Si la Registraduría no va a prestar el servicio de contar los votos y prestar las urnas y traer una, digamos, una supervisión electoral que que se asegure que los resultados sean fiables, pues ellos lo hacen por su propia cuenta. Entonces se consiguieron, por ejemplo, el apoyo de la MOE, de la Universidad Javeriana, de la misma Defensoría del Pueblo, que fue a supervisar la realización de una consulta popular informal, o sea, por fuera del derecho, sin efectos vinculantes, que no obliga al Estado colombiano, pero con todo y eso, digamos, la Defensoría del Pueblo consideró que garantizar el ejercicio de esa consulta popular hacía parte de su labor de proteger los derechos fundamentales a la política de la ciudadanía. Entonces, en el municipio de San Lorenzo, en Nariño, se realizó la primera consulta popular legítima. Allá, digamos, también hubo varios intentos que por un momento se fueron bastante álgidos porque la ciudadanía incluso llegó a las acciones de hecho directas y al uso de la violencia para impedir la entrada de las empresas extractivas a sus territorios. Y entonces, ellos querían realizar estas consultas, digamos, para tener el apoyo del Estado y, digamos, poderles decir de manera legítima y sin acudir a la violencia a las empresas que allá no querían ese tipo de desarrollo económico. Pero cuando la Corte dice que no, pues básicamente ellos decidieron echar adelante, hacerlo por su propia cuenta y tomar decisiones legítimas. ¿Por qué legítimas? Porque se dice, según la Constitución, pues que el pueblo es soberano, ¿cierto? El artículo 3 de la Constitución nos dice, la soberanía recae en el pueblo, quien la ejercerá de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, si la Corte Constitucional, según la opinión de los habitantes de San Lorenzo, considera que nosotros no tenemos ningún derecho a incidir sobre este tipo de temáticas, pues a nosotros no nos importa. Nosotros hacemos parte del soberano y vamos a tomar esta decisión así en Bogotá, les guste o no. Y las tomaron. Entonces, en San Lorenzo se realizó en el 2018 la primera consulta popular legítima. Ustedes pueden ver acá a Amanda Martínez. Ella es una líder social e impulsora de esta consulta popular. Y ella nos dice ahí muy bien de qué se tratan las consultas populares legítimas. La consulta popular es que el pueblo decide si quiere minería en su territorio o no. Legítima porque el Estado no puso recursos al servicio de la gente y las comunidades tomaron la decisión de hacerlas por su propia cuenta. Las comunidades las entienden así y las respetan. Este precedente de San Lorenzo se difuminó muy rápidamente en todos los municipios del macizo colombiano. En 2019, en el municipio de Mercaderes, en Cauca, también se realizó una consulta popular legítima donde con el 98% de los votos se dijo no a la minería. Pero miren ustedes lo importante de los matices. Mercaderes, digamos, se tiende a pensar muchas veces que el uso de la consulta popular o de las instituciones jurídicas para impedir la entrada de las empresas extractivas a los territorios es alguna especie de pelea política entre los movimientos ambientalistas y las empresas multinacionales o empresas como Ecopetrol. Pero en el caso de Mercaderes, el principal enemigo de la ciudadanía no eran estas empresas formales, sino que era la minería ilegal. La minería ilegal en Mercaderes, Cauca, tuvo unos efectos catastróficos hasta el punto de llegar a desaparecer un río completo, el río San Bingo, que era, digamos, uno de los que abastecía de agua al municipio. Entonces, siguiendo el ejemplo de San Lorenzo, personas como Camilo López, un líder social y promotor de la consulta, se organizaron en Mercaderes, siguieron el ejemplo y dijeron no. Esto, como ustedes lo pueden ver, acá está también el profesor Jaime Solarte, que es un docente de técnicas agroambientales e impulsor de la consulta de Mercaderes. Y él da el testimonio, al río San Bingo lo destruyeron los mineros ilegales. Hay cerros de arena más grandes que esta casa. Hicieron huecos inmensos llenos de agua de colores verdes, zapote, amarillo, azul. El río San Bingo ya incluso aparece como el primer río desaparecido de Colombia. Entonces, digamos que los impactos que tiene la política mineroenergética, por la ausencia de consulta y de participación significativa de la ciudadanía, no necesariamente se ve reflejada, digamos, en las decisiones del gobierno nacional o de las grandes empresas formales que deciden entrar a los territorios a explotar este tipo de recursos, sino que es mucho más compleja y que se mezcla también con la ilegalidad en el país y que además pues es, digamos, fuente principal de la violencia en muchos de estos rincones apartados de, digamos, del territorio colombiano. Y por último, les presento a Duby Ordóñez. Duby es una campesina promotora de la consulta popular legítima de San Lorenzo en Nariño. En 2021, en diciembre del año pasado, básicamente, seis municipios de tanto de Cauca como de Nariño celebraron al mismo tiempo consultas populares legítimas como las que se dieron en San Lorenzo y en Mercaderes. Por las mismas razones, ¿cierto? Pero ya básicamente con una militancia política mucho más radical, porque allá hay un movimiento campesino muy bien organizado de hace mucho tiempo atrás, que básicamente se siente maltratado por el Estado colombiano. ¿Maltratado por qué? Porque al haber encontrado una institución que los empoderaba y que les daba voz y que les permitía incidir de manera eficaz sobre el tipo de modelo, sobre el modelo de desarrollo, digamos, que ellos querían implantar en sus territorios, pues se dieron cuenta que básicamente ellos no son nada para el Estado. Y esto son palabras de Duby, ¿cierto? O sea, ella nos dice que cuando esto se empezó a disparar, cuando nosotros empezamos a hablar por acá en estos territorios de consultas populares, se sabe que la Corte emitió una decisión, una sentencia donde empiezan a decir que ya las autoridades locales no tienen derecho a determinar el uso del subsuelo. Lo que decidimos entonces es que nosotros no nos vamos a quedar callados. Hay una situación en términos generales de silenciamiento, de uso tanto del derecho constitucional como del poder de las diferentes instituciones estatales para, digamos, mantener a raya a las comunidades porque consideran que la participación de la ciudadanía es básicamente un estorbo para la realización expedita de los proyectos de explotación minera o petrolera. Como les digo, esto es una impresión que viene de un sector específico de la ciudadanía y que si nosotros vamos y hablamos con las empresas mineras, pues si vamos y hablamos con, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Minas o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda, pues ellos posiblemente van a tener una visión distinta de los hechos, matizada. No lo sabemos porque no, digamos, por lo menos en mi experiencia no fue fácil acceder a ellos para entrevistarlos y para recibir esta información. Entonces, digamos, hay que dejarlo claro. El argumento y la historia que yo les estoy contando a ustedes es una historia que no es mía, no es una historia que yo les estoy contando. Yo soy un títere de múltiples voces de personas que fueron lo suficientemente generosas como para hablar conmigo y con mi compañero Miguel, contarnos esta historia y permitirnos llevarla a otros lugares. Con todo y eso, digamos, independientemente de que nos falte la otra mitad de la ecuación, es importante recoger estos testimonios porque, digamos, desde el punto de vista de una persona como yo que trabaja el derecho constitucional, se están cumpliendo 30 años de la constitución del 91, ¿cierto? Ya 31 años estamos cumpliendo en este año. Y la principal promesa de la constitución del 91, ¿cuál fue? La democracia participativa. Todos ustedes, por lo que veo acá, no hay, no hay, esto está diferente a un salón de clases donde los estudiantes tienen 16 o 17 años y ninguno habitaba la tierra cuando se dio lo de la constitución. Yo también era un poco, todavía no lo tenía muy claro, pero la séptima papeleta que fue ese movimiento ciudadano que llevó eventualmente a la posibilidad de tener una nueva constitución, solamente le dio un mandato claro al Estado colombiano y fue la profundización de la democracia. La séptima papeleta decía eso, ¿cierto? ¿Está de acuerdo usted con convocar una asamblea constituyente para la profundización de la democracia participativa y descentralizada en el país? Algo así por el estilo, ¿listo? Entonces, digamos que el principal compromiso de la asamblea constituyente era ese, profundizar la democracia participativa y ustedes van y leen la constitución y el preámbulo pues entonces es hermoso en ese sentido, ¿no? Se habla de una democracia pluralista y participativa y básicamente se nos dice que tenemos el derecho fundamental a la participación política y en el artículo 113 se nos dice que hay una serie de mecanismos que podemos utilizar para incidir de manera directa sobre las decisiones políticas fundamentales del país y se nos dice también que los que digamos que los municipios tienen autonomía territorial y que esto hace parte digamos de ese principio de profundización democrática, pero pues cuando nosotros nos vemos, vemos la cosa en la práctica pues pareciera que es muy diferente, ¿no? Digamos hay un acorde constitucional que básicamente lee la constitución de una manera muy diferente cuando claramente el espíritu de la constitución era profundizar el uso de estos instrumentos. Entonces para una persona que como yo está preocupada por el lugar del derecho para incidir o no en el funcionamiento de la democracia, pues es un poco frustrante ver que el plebiscito, ¿cierto? Pues es básicamente un instrumento de participación que nos polariza a los colombianos cuando se utiliza. Después del plebiscito del 2016 básicamente las familias no pudieron volver a almorzar juntas durante varios meses, ¿cierto? El referendo básicamente se utilizó ¿para qué? Para buscar una reelección presidencial que básicamente pues digamos que es más una situación de intereses políticos que algo que contribuye al bienestar general. Las revocatorias del mandato como lo experimentó Cúcuta hace pocas semanas son básicamente un instrumento a través del cual los opositores de los alcaldes adelantan sus campañas políticas dos años antes del momento digamos en el cual deberían poderlas iniciar. Entonces la gran mayoría de los mecanismos de participación nacieron muertos, no han sido instrumentos de profundización democrática en el país y cuando las comunidades descubrieron la consulta popular y por primera vez usaron un mecanismo de estos para incidir de manera efectiva en las decisiones políticas del país a los pocos años las instituciones les dijeron no más. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente tenemos una situación en la cual tenemos que buscar la forma de volverle a dar voz a la ciudadanía. ¿Por qué razón? En el caso específico de los conflictos socioambientales, si esto no se tramita de manera pacífica a través de instituciones jurídicas y políticas, lo que vamos a llegar es a un nuevo digamos estallido de violencia en los territorios. Vamos a las comunidades que ya por ejemplo están acudiendo como en el macizo colombiano, su única opción son consultas informales por fuera del derecho, están muy cerca también de en cualquier momento acudir a la acción directa, al uso de la violencia para ser escuchados. ¿Cierto? Entonces, a lo que voy es, esta historia es una historia de un empoderamiento inicial de la ciudadanía, de una resistencia de las instituciones y por último de un silenciamiento de parte digamos de la corte constitucional y de otras instituciones a la voz de la ciudadanía, que sigue expresando su voluntad pero por otros medios y lo que tenemos que buscar es la forma de tomarnos en serio la participación de la ciudadanía, sobre todo en un contexto como el de las políticas mineroenergéticas que son tan importantes para el país y que producen unos recursos fundamentales también para garantizar otros derechos de la ciudadanía, como la salud. ¿Cierto? Digamos, hoy en día estamos en un debate muy fuerte sobre eso y tenemos un presidente elegido que está prometiendo parar la explotación y la exploración petrolera, en parte también por estas razones y también con un discurso que dice tenemos que hacer que las decisiones de los municipios sean vinculantes. Eso está hoy en día al centro de nuestra agenda política y quería básicamente contarles la visión de estos personajes que pasaron por esta pantalla y también oír sus comentarios y sus impresiones frente a digamos frente a esta situación y con eso pues ya los dejo tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir su trabajo de investigación con nosotros. Le doy una sugerencia, doctor Figueroa. Abra un espacio para que curiosee sobre Cisabita, aquí en el norte de Santander. Curiosee sobre Cisabita, que nuestra estrella fluvial, el agua de Cúcuta, nace allá arriba y tuvo que ser defendida por técnicos de Corponor para convertirlo en una región natural donde se conservaran los bosques para que hubiera agua, pero todo ese subsuelo está lleno de polimetales. Uribe casi le da un infarto cuando se creó la región natural de Cisabita, porque su interés era que empresas mineras hicieran inversión en dólares en esa zona. Ahora tenemos, usted va a Cucutilla y entra por ese cañoncito y son bosques y bosques y bosques prístinos. Apenas 25 personas viven en esa área que están pidiendo algún tipo de reconocimiento para que no lo saquen como guardabosques. Vale la pena. Sergio Niño es el ingeniero forestal técnico de Corponor que lideró esa causa, aunque no llegó nunca a convertirse en una de estas estrategias constitucionales que les permitieron decidir a toda la población, pero toda Cucutilla defiende el mayor porcentaje de los habitantes el haber conservado esa zona. Yo trabajé como profesional ambiental petrolero 15 años. Pasé por Tauramena y me perdonan la expresión cuando eso era un moridero. Entrar allá fue muy complejo por la desconfianza de la gente. Ahí entraba la guerrilla, se llevaba a tres personas y los mataba y nosotros llegamos a un pueblo cansados con ganas de comer. Salimos de los carros, tres camionetas, doble camina de VIP y pues sintieron desconfianza. No fue mal el primer día. Pero yo vi la transformación de Tauramena gracias al petróleo. Usted mencionó algo. Un pueblo pujante, hermoso, bonito, con una agricultura que es ejemplar para el país, con una ganadería, ahora es un emporio de riqueza. Todo ese desarrollo del Tauramena que yo conocí a finales del 89, 90, donde está la principal base de lo que era VIP y ahora eso es, se me olvidó, Equión, es la actual operadora porque VIP se fue hace años. Lo curioso de VIP es que nos trajo la metodología y los procedimientos ambientales más actualizados del mundo y nos los donó y fueron los que se implementaron para minería y petróleo. Ahora, cada uno en su campo hace de eso lo que quiere. Yo fui supervisor ambiental en perforación y me tocaba enfrentarme con un company man que ganaba tres millones y medio pesos día, día, que estaban cien días el turno de ellos, que son dioses en campo, que uno no podía contradecirles y yo con la ecología le desbarataba todos los argumentos técnicos de lo que ese company man hacía 15 años antes cuando todo lo botaban a los ríos y nunca pasaba nada. Claro, no hacían monitoreo, se hacían seguimiento de qué pasaba cuando toda esa vaso petrolera botaban en los años 80 a los ríos. Hay otro documento que usted debe tener, yo se lo puedo facilitar por correo electrónico. Yo trabajé para la directora de la Contraloría, Sandra Morelli. Ella hizo, promovió, fue la líder del único proyecto de investigación de los efectos ambientales de la minería de carbón en la zona minera del Cesar. Eso no se pudo imprimir porque los políticos no lo dejaron. Entonces, ese es un libro digital. Yo se lo puedo hacer llegar. Ah, ¿lo tiene? Bueno. Curiosamente no tuvo trascendencia. Todas esas comprobaciones que nosotros hicimos técnicamente y que los economistas se encontraron de cómo las empresas multinacionales estaban robando al país. Guillermo Rudas, José Luis Nosagaray, estuvieron al frente de la parte económica. El país levantó el tapete y escondió el libro ahí y creo que yo soy el único que lo ha leído completamente. Bueno, perdonen la arrogancia, fuimos varios. Lo curioso que usted nos trae es tratar de poner en el fiel de la balanza lo que el país necesita respetando los recursos naturales. Ah, complejo, ¿qué es eso? Ah, difícil. Yo fui director de gestión ambiental de la mina La Francia. Minería Cielo Abierto. Ahora eso es de Golden and Sachs y se llama Colombia Natural Research. Y qué difícil fue hacer ese trabajo. Ni siquiera podía buscar la información para presentar mi informe a la corporación. Era una pelea continua con mis jefes. Me aburrieron, terminé renunciando y me devolví con los petroleros que al menos intentaban cumplir con el plan de manejo ambiental. Muchas gracias por su historia, por su investigación. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Alejandro Guerrero. Bueno, me alegra saludar aquí a Alejandro que hace rato. No, no, no. Muchas, muchas gracias. Muy interesante toda la información Alejandro y la voy a mirar. Sobre todo lo de Cisabita que no lo tengo tan claro. Claro, no se ha realizado consultas populares, digamos. Bueno, aquí toca recordar a Alejandro, la Universidad de Ander en el futuro de todos. Es egresado nuestro biólogo. Claro. Aquí cabe una pregunta, amigo. Yo diría que su trabajo debe titularse El hombre colombiano y el ambiente. Hay un elemento que me preocupa. Todo lo decide Bogotá. Las regiones han venido discutiendo eso. La alcaldesa de Bogotá en la pandemia fue de las pocas que se puso en contra de políticas nacionales. Y no solo la alcaldesa, muchos. Pero indudablemente usted habla del Estado. Y el Estado, de acuerdo a la Constitución, somos todos. La Asamblea Nacional Constituyente en nombre del pueblo de Colombia, teniendo a Dios como respaldo, buscando la democracia y la participación, nos está diciendo que somos parte de un bloque en la cual Bogotá no reconoce el trabajo de las regiones. Me parece que hay una forma clave ahí. Uno es el problema del ambiente, que muchas universidades han trabajado en eso. Yo estoy en otra línea, pero necesitamos darle fuerza a las comunidades. Me parece que las historias y las hojas de vida, detrás de ello hay un movimiento social, que aquí se le tiene miedo al nombre movimiento. Ayer celebrábamos la Revolución Francesa y dieron todo el espectáculo. Tengo un hermano que me envía directamente la imagen y me demuestra cómo los movimientos sociales deben ser estudiados en Colombia y desarrollando un aspecto base. Y el otro elemento que también vale la pena recordar, la Ley General de Educación, en su artículo 14, habla dentro del enciso C, protección al medio ambiente y desarrollar campañas para mejorar la relación del medio ambiente. Hágase una pregunta en Cúcuta, ¿por qué tantas distribuidoras de gasolina y Corponor, la entidad más clave, no ha dicho nada? Están cerrando los riachuelos, las quebradas, nadie ha dicho nada. Aquí, ¿quién brincó? ¿Quién dijo algo? Absolutamente nadie, pero sí hicieron toda la campaña contra el alcalde de Cúcuta cuando no es correcto. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que es el Estado? ¿Qué es lo que la comunidad y cómo desarrollamos hombre, ambiente y sociedad? Aquí hay compañeros de ingeniería de minas que manejan eso y considero que su trabajo apunta a ese proceso. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Muchas gracias, Alberto. Sí, digamos, hay una anécdota interesante sobre uno de los puntos que usted menciona y es, las consultas populares, el uso de las consultas populares permitió el surgimiento del movimiento nacional ambiental, ese movimiento social que usted dice que existen, pero no queremos mencionarlos, ¿no? Pero cuando esto sucedió, no existía dicho movimiento. El movimiento surge cuando en diferentes municipios se dan, digamos, esas dinámicas esporádicas que generan las consultas populares y cuando ellas se muestran como un instrumento eficaz, se empiezan a transmitir a diferentes comunidades y en ese momento surge el movimiento social ambiental, que por ejemplo, son quienes además presentaron un proyecto de ley ante el Congreso el año pasado para que el Congreso cumpliera con la tarea que le puso la Corte Constitucional. Obviamente, un movimiento social llega al Congreso y el Congreso mira para otro lado y resulta impune, ¿cierto? No tienen suficiente tracción dentro de las dinámicas del Congreso, pero es muy interesante ver cómo esta historia que le conté, en medio de ella surgen varios movimientos sociales, entre ellos el movimiento nacional ambiental, que han sido fundamentales para promocionar este tipo de estrategias y para, digamos, tratar de darle voz a ciertas personas que quieren influir en este tipo de decisiones. Muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas de las redes sociales. Uy, me parecieron bastantes. Sí, sí. de Agua y Tierra S.A., yo conozco a Antonio Ríos. En Norte de Santander hay un proyecto visionario desde hace 60 años, la represa del CINEDA, que no se ejecuta, pero todos los ciudadanos reconocen su importancia, pero no arranca, no consulta, no arranca por consulta popular. ¿Se puede impulsar siguiendo todos los procedimientos constitucionales? Sí, que aquí hay, que se aplica la consulta popular para el proyecto del CINEDA. Sí. No veo una razón por qué no. Las consultas populares tienen una, por ley, unas limitaciones muy específicas, y es, los municipios no las pueden usar para hacer proyectos que sean de competencia exclusiva del gobierno nacional. No las pueden usar para poner impuestos. No las pueden usar para asuntos relacionados con relaciones internacionales. Hay básicamente tres o cuatro situaciones que por ley se excluyen del uso de las consultas populares. Y recuerden esto, los municipios no son los únicos que pueden acudir a las consultas populares. No sé cuántos de ustedes se acuerdan hace unos años de la consulta contra la corrupción que se hizo a nivel nacional, impulsada por la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Digamos, eso es una consulta popular a nivel nacional y los departamentos también lo pueden hacer, patrocinio. Entonces, yo creería que un proyecto de ese tamaño como una, digamos, una represa, posiblemente requiera que la consulta popular vaya mucho más allá de un simplemente territorial como un municipio y de pronto se organice a nivel departamental, pero, o regional, pero no veo la razón por la cual no podría hacerse porque es un tema que pareciera hacer parte de las competencias tanto de los municipios como de los departamentos. Esto se va a debatir y cuando se use posiblemente alguien meterá su demandita como Dios manda, ¿no? Pero, está bien. Orlando Borges habla del páramo de Santurban, ya lo tratamos. Otra vez, Ríos, dice, por consulta popular también se puede ejercer presión para hacer un proyecto que espera hace 60 años y la represa del CINDA. Otra vez lo mismo. De Rafael Albarracín, este es lo, tal vez, se sabe que Rafael Albarracín está en un pueblito de Japón, ¿sí? Ese es el electricista y está recientemente mencionado, yo para allá, cerca de Cisabito. Se sabe que avance, ¿sí? Se sabe que avance, se tiene sobre la sentencia 3.361 de 2017 de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurban. No, no, no está en el tema. Entonces, participaremos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Isbelia Gamboa Fajardo, docente de profesión. Primero que nada, doctor Nicolás Figueroa, le quiero agradecer por esta exposición, este testimonio de las voces de la comunidad para plantear los problemas sociales, ambientales. Mi pregunta, básicamente son dos muy concretas. La primera, teniendo en cuenta la actividad de extracción de petróleo, donde Colombia pues obtiene muchas regalías, la posición pues de los últimos, de la gran mayoría de nuestro tiempo, ha sido esa actividad. Hoy en día, enfrentamos a una nueva posición donde se tiende a que nuestro país se posesione como un país de energías limpias y donde tendemos también a que tenemos grandes extensiones de tierras fértiles y que puede convertir a Colombia como una potencia mundial en agricultura y entendiendo muy bien la posición de la política, ¿por qué tanta reticencia y tanta oposición a que nuestro país inicie este proceso donde la parte mundial tendemos a eso para el desarrollo sostenible? Entonces, desearías conocer su opinión desde la parte del derecho. Muchas gracias. A usted, me compromete un poco con esa pregunta y digamos, porque primero, por eso la introducción que hice al comenzar y es, yo llegué al tema ambiental de Chiripa, porque yo lo que estaba ahora interesado en la democracia y me di cuenta que la democracia se volvió un problema fundamental a través de los conflictos socioambientales generados por estos, digamos, por estas actividades extractivas. Ahora, si tengo que aventurar una respuesta porque yo no soy un experto ambiental y desde el punto de vista político a lo que usted me está preguntando, pues yo diría las razones son, son muchas. Primero que todo, pues digamos que Colombia necesariamente no es uno de los agentes principales en el proceso de contaminación que generan este tipo de actividades y pareciera que tomar una medida tan drástica como esa, pues implica una reducción de recursos que nosotros necesitamos y que no vemos la razón en términos de justicia, también para renunciar a ello simplemente porque se nos exige ahora, digamos de manera ética, contribuir a detener el calentamiento global, ¿no? Entonces primero que todo, pues está en términos de por qué Colombia tiene que asumir esa responsabilidad cuando otros países no lo hacen, creo que es una pregunta fundamental en términos de justicia global que hace que mucha gente sea reticente a echarse al hombro la tarea de convertir a Colombia en un país de energías limpias cuando otros países no lo hacen. La segunda, yo creo que ya es un tema económico y es entonces, por más de que sea deseable desde el punto de vista, por lo menos mío, llegar a ese horizonte de energías limpias, el tema es que todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, de qué manera vamos a hacer la transición, qué impactos va a tener esto entonces en la economía colombiana, qué vamos a hacer, cómo vamos a sustituir los recursos que por ejemplo ganamos a través de las regalías generadas por el petróleo, por la minería y si no hacemos, si no explotamos estos recursos, cómo garantizamos la salud, cómo garantizamos la educación, cómo garantizamos los recursos, digamos los servicios básicos de saneamiento en los diferentes territorios. Entonces yo creo que más que, yo no creo que la gente esté hasta cierto punto, es difícil estar opuesto a la necesidad de hacer algo contra, digamos, contra el cambio climático, cualquier persona, digamos, con sensata lo reconoce como un riesgo y acepta la necesidad de hacer algo al respecto, pero también no podemos, digamos, simplemente asumir la responsabilidad y dar un salto al vacío en eso, porque pues puede llegar a generar más problemas que las ganancias que vamos a recibir por lo mismo. Yo lo veo por ahí, digamos, no creo que sea una situación de mala voluntad, sino más bien de que falta discutir el camino para llegar allá. Gracias. Gracias. Aló. Ya, gracias, buenas noches. Mi nombre es Amalia Salazar, también soy docente de profesión, digamos que me pareció muy interesante la exposición, no solamente por el tema, digamos, central que toca, sino porque me parecen, me parecen realmente muy interesantes las narrativas que hay detrás, ¿no? De esto, o sea, me parece que además es un trabajo con un potencial desde ese desarrollo de las narrativas que me parece bellísimo, digamos, que me parece muy, muy interesante, pero es una investigación con potenciales, pues, en otras, en otros márgenes también bien interesantes por las narrativas. Digamos que a mí me preocupa, me preocupa el tema de, y no termino de entender muy bien la posición de la Corte Constitucional al, digamos, limitar el tema de la consulta, además porque, digamos que posterior a la Constitución del 91, pues, está la Ley 115 de Educación, en donde hay una fuerte, un fuerte trabajo, digamos, de apoyo y de desarrollo a largo plazo de esos principios constitucionales, de ahí que entonces, digamos, se empiece a generar una transformación de la educación y empiece a transversalizarse, tarea que no ha terminado de ser cumplida, pero en la que estamos, digamos, trabajando muy arduamente, y es el tema de transversalizarla desde precisamente el valor de la democracia, la urgencia del desarrollo del pensamiento crítico, asociado también a, digamos, al ejercicio democrático, y por otro lado, también de manera paralela, el tema ecológico, ¿sí? El tema también de ciudadanía, de convivencia, y entonces digamos que uno se siente, yo diría que, pues, utilizaba el término frustrado, yo diría que también me parece a mí que es una situación muy riesgosa y muy peligrosa, porque precisamente todo este tipo, este tipo de decisiones que terminan de no ser como muy comprensibles, pues son las que generan estallidos tan lamentables, digamos, por unas vías de hecho, como las que tuvimos el año pasado, que no, de las cuales no termina reponerse el país y particularmente mi región, yo vengo de Cali, y nosotros el año pasado cuando vivimos el Paro Nacional, realmente fue dramático, o sea, fue una cosa dramática, además, digamos que vimos muy de cerca todo el, todo lo que esto fue la afectación tan enorme que tuvo sobre económica, sobre las empresas, con unos, con unos lucros allí, en esas, en esos parques, en esos parqueaderos, digamos, de de Buenaventura, o sea, fue muy tenaz el, el tema, pero al mismo tiempo también es una región, por la situación del Cauca, por todo el debate, digamos, en términos de agricultura y todo lo demás, en donde, pues, no tener todas estas posibilidades de participación democrática, pues llevan a una juventud a la que estamos todos los días educando para que sea más crítica, más reflexiva, más capaz, digamos, de, de, de actuar frente a la inequidad, frente a la corrupción, porque lamentablemente detrás de todo esto, también hay un componente que usted muy prudentemente no tocó, pero que es el tema, digamos, de la corrupción, cuando uno transita por, por departamentos donde hay tan altas regalías, como por ejemplo, la Guajira, a uno le da tristeza poder ver, ¿sí? Gente, la pobreza, no hay energía, no hay agua, desnutrición, bueno, miles de cosas en las que, que deberían estar, mejor dicho, benditas en un, en un departamento con tantas regalías, lo cual no quiere decir que no sea también testigo de que a través de las regalías se consiguen proyectos muy importantes también en educación y salud, porque trabajé en el, en el, en el sector público y me tocó, pues, saber que el compromiso de las regalías es importante, pero no termino, digamos, de entender muy bien y muy claramente, sí, las razones que pueden, que, o sea, que generan este tipo de decisiones desde ese máximo órgano, de alguna forma, pues, que termina con esto respaldando a un gobierno nacional de alguna manera centralizado, que no tiene en cuenta los territorios, detrás de lo cual, lamentablemente, también hay una gran cantidad de intereses, digamos, económicos, pues, fundamentados también en, en temas, digamos, de corrupción y de grandes compromisos internacionales. Entonces, pues, sí me gustaría de alguna manera conocer un poco más a fondo, como, bueno, es, es, cuáles son las razones que pueden llevar a esa corte supremo, inter, constitucional, que es un sedente supremo, porque es que allí también está yendo en contra, de alguna forma, del trabajo que se nos está reclamando por años desde el sector educativo, que sin duda para mí es, pues, el punto neurálgico de la transformación del país. Claro, muchísimas gracias. Creo que tú pones el dedo sobre uno de los, digamos, de los temas más centrales a la hora de hablar de democracia y de participación, y es, hay toda una teoría que dice, si usted quiere que una ciudadanía se empodere y actúe políticamente, y digamos, hasta cierto punto, si uno quiere crear una democracia vigorosa en una sociedad, la única forma de hacerlo es dándole voz a la gente, ¿no? Entonces, digamos, básicamente la democracia se convierte en una escuela política, y si usted quiere aprender a votar, si usted quiere aprender a ser un buen ciudadano, participe de las decisiones políticas, participe de las decisiones públicas, y en la medida en que usted participe y se dé cuenta del impacto que tienen sus decisiones en su entorno y en su vida, pues usted se va volviendo un ciudadano muchísimo más responsable, muchísimo más crítico, y en muchísimas mejores condiciones para tomar decisiones y para actuar en lo público, ¿bien? Nos quejamos constantemente en Colombia de que la gente no vota, de que hay apatía política, de que, digamos, de que la juventud no le interesa, lo que en realidad pasa con lo público, y pues básicamente cerrar estos espacios como lo cerraron. Gracias. No les entré en detalle sobre por qué la Corte Constitucional tomó esa decisión porque no sé, considero que de pronto se van a aburrir más de lo que ya los pudo haber aburrido pero pues la Corte Constitucional es un tema de tecnicismos jurídicos y de lecturas y de interpretaciones diferentes de la Constitución entonces por ejemplo Alberto me hablaba ahorita de cómo el Estado somos todos la Corte Constitucional en el 2016 cuando toma la decisión de apoyar las consultas populares dice cuando el municipio toma decisiones para regular el uso del suelo y proteger el medio ambiente está actuando como Estado colombiano y los ciudadanos de ese municipio cuando actúan y van a una consulta popular están tomando decisiones como parte del Estado colombiano entonces esa idea de que el Estado podemos ser todos también puede estar en Bogotá pero también puede estar en Cúcuta en ciertos momentos fue respaldada por la Corte Constitucional y por esa razón se le dio tanto peso a las decisiones que toman los ciudadanos en los municipios la Corte Constitucional en 2018 básicamente lo que trata de hacer es asociar el Estado con el gobierno nacional porque ella lo que está tratando de decir es la Constitución dice los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado pero entonces ¿qué? y entonces ¿quién es el verdadero dueño? ¿cuál Estado? ¿todo el mundo? pues no básicamente entonces se entiende que es el gobierno nacional entonces ¿qué es lo que está pasando? la Corte se lava las manos la Corte dice acá tenemos una situación donde unas competencias de los municipios para regular el suelo o sea lo que está arriba lo que nosotros pisamos y cultivamos ¿cierto? esa es competencia de los municipios pero regular e intervenir el subsuelo lo que está debajo allá más profundo es del gobierno nacional entonces digamos hay una idea y es que la Corte Constitucional pretende que la intervención del subsuelo se puede hacer sin afectar el suelo pero suelo y subsuelo hacen parte del mismo territorio son inseparables la posibilidad de separarlos solo se da a través de una ficción jurídica y es decir hay algo que se llama subsuelo que le compete al gobierno nacional y hay algo que se llama suelo que le compete a los municipios y entonces tenemos que respetar esas competencias por lo tanto una consulta popular donde un municipio decida que no quiere que se explote digamos que haya actividades extractivas implica quitarle competencias al gobierno nacional y entonces eso es un uso inadecuado de la consulta popular fue lo que dijo la Corte además hay otro argumento y es de mayorías y de bienestar general y es si los municipios toman decisiones que van a impedir que el Estado gane recursos y pueda repartir regalías pues básicamente la decisión de Tauramena esos poquitos ciudadanos de Tauramena es una decisión en la cual una minoría va a estar perjudicando los derechos de la mayoría nacional porque esos recursos que podríamos sacar explotando el petróleo de Tauramena son los que financian los servicios públicos que garantizan los derechos sociales de todo el país eso también es parte del argumento entonces hay una serie de argumentos uno encima del otro que lleva a la Corte en últimas a decir no es posible usar la consulta popular para este tipo de situaciones porque se roba las competencias del gobierno entonces señores congreso es importante que la gente participe pero invéntese un mecanismo donde pueda participar sin robarse las competencias del gobierno nacional ese es el argumento jurídico no sé qué tan interesante sea pero de muchos congresos por eso tenemos un acuerdo constitucional decidiendo sobre el aborto sobre el matrimonio gay sobre los sentimientos de los animales sobre un montón de situaciones que se deberían resolver políticamente ya sea directamente por la gente o por sus representantes gracias doctor Figueroa por la magnífica conferencia con el más comedido respeto voy a pasarme a la orilla de los mineros yo no soy ingeniero de minas pero tengo por afinidad académica y de profesión alguna empatía con ellos yo quisiera que miraran este recinto veo arcilla veo caliza veo hierro veo coltán veo elementos electrónicos veo gente con gafas veo vidrio veo arena cuarzosa veo relojes veo anillos veo minería por todas partes veo celulares veo un micrófono que me está llevando con las ondas hercianas y aquí está la minería presente está muy bien la conferencia está muy bien el enfoque me alegra el concepto de la democratización me alegra el concepto de oír la voz de los que a veces no pueden hablar la investigación en cuanto a democracia faulosa pero la recomendación es un poco seguir tocando la puerta para escuchar la otra orilla ir a las universidades a dialogar con las facultades y con las carreras de ingeniería de minas con las carreras de geología con los mineros con los gremios mineros a ver qué opinan cuál es la otra versión a mí me parece que tenemos que optar por una minería bien hecha o una minería armoniosamente sustentable o una minería que no riña con los otros recursos y me parece que lo que hace falta es investigación voy a traer a colación un caso se ha satanizado la minería del carbón bajo el cuento de que las aguas contaminan los recursos hídricos porque salen oxidadas porque salen con altos niveles de contaminación yo quiero decirles a todos ustedes que estamos tratando de desvirtuar el concepto y de proponer esas aguas residuales mineras no como un obstáculo sino como un producto más que sirve para estabilizar arcillas expansivas hemos demostrado que cuando se mezclan las aguas mineras del carbón con las arcillas expansivas reduce la expansividad y decrece automáticamente los costos que por fracturación por actividad expansiva de los suelos se revientan las casas falta investigación infortunadamente Colombia terminamos llamando mineros a quien hace un hueco y por favor la minería va un poco más allá la minería es ver eso sí los recursos con algún sentido de responsabilidad y teniendo en cuenta que hay que hacer una racionalización en el espacio y en el tiempo cito simple y llanamente una tabla como para cerrar en cualquier libro de geología pueden encontrar ustedes que sólo 10 elementos de los 118 elementos de la tabla de Mendeleyep de la tabla periódica para los que todavía recuerdan bachillerato ¿cierto? solamente 10 elementos constituyen el 98% de lo que es la corteza terrestre una corteza terrestre que tiene 70 kilómetros máximo de espesor y en esos 10 elementos el oxígeno y el sílice constituyen aproximadamente el 75% es decir que en los 10 elementos no aparece oro no aparece cobre no aparece aluminio no aparece plata platino es decir no aparece los recursos por los cuales nos estamos echando el otro elemento que tampoco aparece plomo es decir esto nos obliga a hacer una minería de racionalización en el espacio y en el tiempo pero no satanizar la minería si no no hay desarrollo todos queremos autopistas ahí se está acabando la construcción de la 4G no quieren minería ahí está a todo el mundo le gusta aquí los almacenes de cadena y estamos pensando en hacer la represa del CINERA que también va a llevar minería porque necesitamos enrocados muchas gracias no pero gracias gracias a usted digamos por eso es que estaba tan incómodo con el título y por qué este tema es tan difícil de presentar cuando uno lo coge desde la visión que yo tengo y quiere hablar de un mecanismo de participación democrática y por coincidencia ese mecanismo se usa para lidiar con conflictos socioambientales como el generado alrededor de la minería pues es casi que imposible que cuando uno haga un argumento a favor de la democracia no suene como un argumento en contra de la minería ¿listo? trate de hacer la salvedad muchas veces eso cae digamos en un pozo profundo y se olvida rápidamente pero yo comparto completamente su posición creo que la minería no se puede satanizar y además también creo que no necesariamente las personas que han usado este mecanismo son radicalmente opuestos a la minería como le digo el caso de Tauramena es uno usted lo experimentó de primera mano cierto es un municipio que los niveles de desarrollo que tiene hoy en día se los debe a la explotación del petróleo y eso la gente allá lo sabe y la gente no está pataleando para impedir la explotación de petróleo lo que no quieren es que el petróleo se tome todas las fuentes hídricas posibles que hay alrededor que haya espacios donde no se haga minería para proteger digamos la posibilidad de realizar otras actividades como por ejemplo el ecoturismo bien digamos entonces no necesariamente todas las personas que usan este mecanismo son ambientalistas radicales que digamos que satanizan la minería o que satanizan la explotación de petróleo yo claramente no soy uno de esos pero como muy bien lo puso usted ahorita ahí está el tema y es como siempre se habla de que necesitamos minería pero necesitamos buena minería y eso es lo que ya tiene un poco digamos radicalizadas a las comunidades de estos municipios del país porque la promesa de la buena minería se viene haciendo hace décadas pero se siguen generando los perjuicios por una explotación irresponsable en muchos casos cierto digamos lo que vemos en la guajira es un ejemplo digamos muy grave de las consecuencias negativas que tiene una minería irresponsable entonces hasta qué punto podemos nosotros exigirle a las comunidades que nos sigan creyendo que la minería se puede realizar de manera ambientalmente responsable cuando en realidad lo que ellos ven de primera mano es que no pasa no podemos no es entendible entonces que una persona que vive en un territorio que va a ser escenario de una explotación minera prefiera digamos cortar por lo sano y decir ¿sabe qué? como no estoy seguro de esa promesa que usted me hace de minería responsable yo prefiero que no haya minería y no es porque ellos no estén mirando con buenos ojos la posibilidad de ganarse un contrato para manejar un camión llevando los metales de un lado al otro cierto y que las mujeres de los municipios que muchas veces dicen pues yo acá me voy a ganar un montón de plata porque le voy a cocinar a todas las personas que van a venir a trabajar acá bien y los bares dicen acá vamos a vender cerveza venteada y aguardiente porque va a haber un montón de gente con plata para salir a consumir claro es un foco de desarrollo pero es un foco de desarrollo que difícilmente cumple las expectativas ambientales que normalmente se tienen entonces claramente digamos tenemos ese problema necesitamos la minería creo que no hay nada acá que no requiera de la minería como usted muy bien lo señala pero pues el tema es cómo lo hacemos y hasta qué punto entonces podemos exigirle a las personas que se aguanten la minería mal hecha porque igual la necesitamos ¿no? muchas veces uno lo dice muy bien porque pues por lo menos yo no vivo en un lugar donde de primera mano me afecte una actividad minera pero las personas que viven en esos municipios que ellos deben ellos soportar la carga de nuestro bienestar general esa es una exigencia que le podemos hacer legítimamente a las comunidades decirles ustedes se tienen que llevar el peso de lo que exige desarrollar el país esa es la pregunta y por eso digamos se llega a situaciones radicales como decir ¿sabe qué? yo voy a usar el mecanismo que me permita decirle al Estado no no me importa lo que usted diga ya ni siquiera voy a entrar a discutir con usted las posibilidades de una minería ambientalmente responsable porque no le creo eso es un sentimiento que se ha diseminado en muchos lugares del país y por eso digamos estamos en lo que estamos y por eso es un tema político tan álgido hoy en día es mi opinión pero comparto completamente su posición pragmática sobre no podemos vivir sin minería tenemos que hacerla bien totalmente de acuerdo hola muy buenas tardes casi noches saludos al doctor Figueroa me alegra además no haber tenido yo que hacer la intervención de abogado del diablo sino que antes estuvo antes antes que yo creo que hay varios dilemas hay algunos sobre ordenamiento territorial por ejemplo y es si no queremos afectar a las personas tendremos que irnos a lugares donde no hay personas donde normalmente entonces son lugares que son llamémoslo ambientalmente protegidos o ambientalmente no tocados y eso posiblemente dentro del equilibrio ambiental podría ser más grave al de protección pero voy a seguir la cuerda por el lado de la democracia y es normalmente en las democracias evolucionadas se va dejando de lado el discurso o el requisito plebiscitario es decir las mayorías contra las minorías y se va acudiendo a un elemento pues de pronto más de diálogo en este escenario de democracia que usted cuenta en las regiones entonces estamos dejándole si se puede decir a la nación un aumento de participación protegiendo minerías perdón minorías de pronto son el discurso me traicionó el subconsciente pero estamos aumentando el diálogo pero en las regiones estamos seguramente porque son democracias inmaduras estamos de pronto abriendo una ventana para que esa herramienta plebiscitaria en la mayoría contra los que no votan y hay casos del 98% versus el 2% en varios municipios que también yo conocí bien ahoguen la discusión y es la discusión de el más ruido el más bravo los que más votamos y se agota la discusión y es una discusión muy profunda el ejemplo de Tauramena puede ser puede ser interesante pero además me surge una preocupación y es como las regiones las regiones apartadas y las regiones en donde además podemos decir olvidadas no solo por el Estado porque cuando uno dice olvidadas por el Estado también uno se lava las manos olvidadas por nosotros como sociedad se vuelven reaces al cambio es decir no quiero minería pero tampoco mejor dicho lo que quiero es vivir igual siempre y ahí entramos en un discurso o en una problemática en un círculo vicioso de unas comunidades que se quedan aisladas quieren permanecer aisladas e intentamos evidentemente muchas veces creyéndonos que sabemos más que ellos decirles cómo tienen que vivir y se rompe el diálogo y se rompe el diálogo por la discusión plebiscitaria por somos mayoría ya votamos no queremos que nos toquen creo que ahí digamos en la nuez de la democracia podría haber como otra manera de llevar esa discusión que permitiera digamos no prohibir la minoría la minería sino prohibir un proyecto determinado o prohibir la minería por un tiempo mientras se discute se aumenta la investigación se analizan escenarios gracias totalmente de acuerdo digamos las consultas populares no implican no hay ninguna obligación para usar la consulta popular solamente para prohibir radicalmente la minería la consulta popular se puede hacer para decir vamos a hacer una moratoria en la exploración del subsuelo durante un periodo electoral cuatro años si usted lo quiere cinco años o vamos a permitir petróleo pero no vamos a permitir oro digamos las posibilidades son infinitas inicialmente porque el tema es ¿cómo explicamos entonces que la forma en la cual se terminó usando la consulta fue a través de preguntas todo o nada? ¿explotamos o prohibimos radicalmente? y así se dio entonces el tema es bueno no estoy tan de acuerdo con la idea de que sean democracias inmaduras creo que son personas que han adquirido un nivel de madurez política que los lleva también a radicalizarse porque el tema es vea cómo hasta 2013 básicamente más de 20 años de vigencia de la constitución del 91 y la consulta popular nunca se usó para esos tipos de asuntos ¿por qué razón? porque la ley minera preveía espacios de participación la ley ambiental preveía espacios de participación a usted no le conceden una licencia ambiental si no hay un escenario de participación de la ciudadanía donde se piensa desarrollar el proyecto y lo mismo una concesión de un título minero ¿listo? ¿qué es lo que pasa? que esos espacios de participación que están diseñados para ser espacios de diálogo son experimentados por la población como un escenario donde básicamente les burlan la posibilidad de tomar decisiones entonces básicamente el proyecto va porque va o cogen a un sector de la ciudadanía y entonces le conceden cierta cosa y con eso satisfacen digamos el requisito de participación es la misma historia de las consultas previas con las comunidades indígenas o con las comunidades afrocolombianas entonces digamos que como estrategia política de las comunidades se llegó a la radicalización del uso de la consulta popular porque si no encuentran un espacio para decir para tomar decisiones vinculantes van a seguir quedando sometidos a espacios de liberación donde tampoco hay deliberación sino que básicamente la voluntad del Estado Nacional va porque va entonces es un tema de tira y afloje lo ideal que sería claramente que estos escenarios digamos de diálogo previstos por la ley se hubieran estado adecuadamente para que la ciudadanía no hubiera tenido que llegar al extremo de buscar otro tipo de decisiones mucho más radicales básicamente imponer vetos que fue lo que pasó y que fue lo que la Corte Constitucional terminó diciendo un momento este no es un tipo de decisión política que admita que ninguna de las dos partes ponga vetos tiene que ser una decisión deliberada pero pues al tomar la decisión básicamente volvió a excluir por completo a la ciudadanía porque entonces ¿qué queda vigente hoy? los mecanismos que antes del uso de la consulta ya se habían demostrado que a las comunidades no les servían volvimos a lo mismo ¿cierto? digamos mordiéndonos la cola y el Congreso pues no asume la responsabilidad política de buscar un mecanismo que satisfaga los intereses legítimos de participación al mismo tiempo que contribuya a un diálogo que permita que por ejemplo construyamos de manera deliberativa una política de desarrollo económico basada por ejemplo en la explotación de los recursos minerales ¿por qué no? ¿cierto? digamos como le digo muchas de estas comunidades ven con buenos ojos esa posibilidad pero ya no creen son escépticos entonces prefieren actuar con precaución y decir por acá no venga hasta que de verdad le podamos creer y toman esas decisiones ¿no? Venezuela hoy en día está siendo arrasada por minería ilegal sobre todo en la digamos en la frontera no con Colombia sino en la frontera oriental bueno minería china pero también mucha minería ilegal mucha minería además por actores armados narcotráfico allá lo que está pasando es una locura espero de hoy en 15 días va a haber prácticamente un concierto con Lucho Bermúdez boatats ilegal o m цевid ocho ilegal s ilegal ilegal Infobia ilegal 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 o ilegal que ilegal